Que viene, a ti te miras, marcanos de ti. Bueno amigos, pues ya estamos en el último segmento del programa y pues me trajeron el teléfono porque alguien me está llamando por aquí. Ya estamos al aire, ¿quién es? Bueno, soy Lizbeth Marí. Lizbeth, ¿qué pasó? Sí, ¿cómo estás? Pues nada, pues nada más queríamos comunicarnos contigo para decirte que pues este día que cumples año, un año más, deseamos que Dios te llene de bendiciones, mucha salud y pues que toda la luz esté contigo y de verdad tú sabes el cariño tan grande que te tenemos. Y pues para nosotros es un honor trabajar contigo, seguir trabajando contigo y seguir compartiendo contigo pues muchas cosas lindas. Te mandamos un gran abrazo lleno de cariño, tú lo sabes y pues te deseamos lo mejor de lo mejor. Ay, qué hermosas, muchísimas gracias, recibo todas esas bendiciones y buenos deseos con mucho cariño y con los brazos y el corazón bien abiertos. Gracias. Te mandamos muchos besos, Marí, cuídate mucho y que te la pases increíble. Gracias, así lo haré. Bye. Bye, bye. Ay, qué bonito. Creo que aquí se acaba. Pues gracias, gracias a todos los que han sido muchos realmente los que me han mandado buenos deseos y felicitaciones. Ups, ahora les entrego este porque ya empezó a chillar. Gracias. Y pues bueno, quiero cerrar el programa con una reflexión. ¿Me puedes acercar un poquito para que yo pueda sentir así más cerca? Ya sea con esa o trayendo la otra. Esa es mi profesor. ¿La naranja? Sí. Muy bien, mientras se acerca, de cualquier manera voy a comenzar a platicarles qué se siente. Esta reflexión la escribí ya hace un tiempo, pero pues todavía está vigente porque sigo sintiendo cosas muy parecidas. Estoy viviendo esa etapa justamente y se llama Una joven de 50. Ya hace rato que miro el paisaje desde el quinto piso de este edificio hermoso que llamamos Vida Terrenal. Quiero compartir con ustedes la gran satisfacción de los 50s para una mujer actual. He aprendido cosas que me gustaron y otras que no tanto. He crecido en aquellos aspectos que me parecieron relevantes. Estoy llena de recuerdos, pero también de ilusiones. Miro la vida hacia adelante y cuento de hoy a los 70, 90 o X años que me resten en este maravilloso lugar que se llama Tierra. ¿Por qué me gusta tanto la persona que soy hoy? Primero, porque soy más paciente. Pudiera parecer una contradicción porque en teoría a estas alturas no tengo tanto tiempo por delante. Y sin embargo, ya no siento esta urgencia desmedida que tenía de joven. Pienso más antes de actuar y sé que todo requiere su tiempo. También porque soy más humilde y tolerante. La juventud a menudo es arrogante. Recuerdo palabras que dije, cosas que hice y actitudes que adopté ante ciertas situaciones y ahora me avergüenzo. Pero a esta edad me he vuelto consciente de lo mucho que me pueden aportar los demás y respeto las opiniones y la sabiduría de otras personas. He aprendido a escuchar y a admitir mis errores más tarde o más temprano. Tengo mejor carácter. ¡Ay, cuántos portazos habré dado en mi adolescencia y juventud! Grité, lloré, insulté, lancé platos, rompí vasos contra la pared. Me complace admitir que ya no lo hago. Aprendí a convivir armoniosamente con mi lado oscuro y a utilizarlo con sabiduría y luminosidad. Y también a no tomarme como una afrenta personal los desplantes de otras personas. Soy más feliz. Quizá por circunstancias familiares o por genética o porque me tocó ser así, hubo momentos en mi adolescencia y juventud que estuvieron acompañados de depresión. Tristeza que hace que sientas que tienes una loza sobre el pecho, que los párpados te pesen, que te impide levantarte de la cama y te provoca angustia, sensación de vacío en las entrañas, ganas de lastimarte o incluso de morir. También he vivido muchos, muchos recuerdos felices y son los que predominan en mi archivo mental. Pero sé que podría haberlos disfrutado mucho más con una actitud diferente en la vida. Tengo buena autoestima. Fui una niña como muchas. Llevaba en mi equipaje emocional un paquete de complejos físicos y emocionales que aprendí a manejar con el tiempo. Afortunadamente, a los 50 lo tengo superado. Me miro al espejo y sonrío porque me encanta lo que veo. Tengo experiencia. Me he reinventado varias veces, adaptándome al cambiante clima de la vida en la ciudad. Hablo y escribo por experiencia. Sé que quiero... Esto no es una carrera, perdón. Es un doctorado adquirido a fuerza de empeño, trabajo y pasión por lo que hago, lo cual me da confianza y autoridad. Que algo... Eso no lo tenía yo a los 20 años. Sé lo que quiero, o bueno, casi siempre. Al menos, sé lo que no quiero, porque para eso sirve la experiencia de cada día. Sé que quiero seguir intentando inspirar a los demás. A mis hijos, a mis amigos, a mi compañero de tanto tiempo y tanto amor. A quien así lo desee. Quiero seguir escribiendo. Quiero pasear por la playa. Quiero viajar, quiero dibujar, bailar, quiero seguir aprendiendo, correr, reír, amar, vivir. Esta bendita y maravillosa edad es una etapa estupenda de la vida, con muchas ventajas sobre la juventud. Y si ya alcanzaste el punto álgido en tu vida, empieza cuanto antes a considerar qué es lo que puedes hacer para aprender a quererte de una vez por todas. Y también para conseguir que los próximos años sean como tú quieres que sea. Es cuestión de actitud. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.